Hola queridos amigos, aquí estoy en lo que es la playa de Aro en dirección Girona. Para que vean ahí están esas dos rocas que son las emblemáticas de esta playa. Es una playa maravillosa, miren qué grande. Atrás de donde esté ese árbol está una hermosa cala. Atrás de las rocas, se ven por ahí. La gente hace su camino por ahí atrás de las rocas donde se meten y se disfruta de esta preciosa playa que está en Girona. Aquí les muestro el camino que tiene que pasar por el túnel ese de allá abajo y que la gente rodea hasta que van hasta el otro lado de la playa de Palamos. Pero aquí donde nos encontramos es la playa emblemática de Playa de Aro. Espero que les guste y sea de su agrado. Estamos a You Ready.